Tengo un problema muy grande y no sé si lo voy a poder remediar Algo que me quita el sueño es bastante putada, un asunto factual Será que no soy normal, pero es que tengo un imán Solo me gustan los tipos más malos, macarras, malandros, escasa moral La leyenda del delito, cuanto más peligroso, más rico El terror de los padres y madres con hijas de tentes que hay en el distrito Al diablo la normalidad, el riesgo me gusta muchísimo más Yo quiero un novio rapero, grosero y chulo que vaya a toda velocidad La verdad, me encanta su forma de hablar Su aspecto de sucio vikingo, que a tu abuela le haría temblar Y si le llevo a cenar, a una reunión familiar Mis viejos le miran, se miran, me miran, sonríen, entonces me empiezan a sudar Venga los hijas, que a que se dediquen, que emplea su tiempo, este humilde chaval A ti no te parece que sea un poco raro y las fachas que lleva son lo criminal Vete al carajo papá, no tienes ni idea de lo que me va Yo quiero un novio motero con chupa de cuero y mucha personalidad ¿Qué? ¿Qué? Si me acabo de hacerle, si Mr. Delincuente me parece tan delicioso En la calle nos miran fatal, si en vez de ir a un bar Se me ocurrirá algún sitio fino, con él y su facha habitual Esta pobre ha de estar engañada, ¿será que la tendrá secuestrada? Si no, dime cómo con ese maromo anda una chica tan mona y tan aseada A mí alegro de que tengan miedo a mi novio tatuado hasta el carnet de identidad ¿Qué obsesión con dar sermón? Tu opinión no tiene cabida aquí Tu intuición tiene razón, corazón me la paso cabrón por ahí ¿Me ves cara? ¿De qué me importa? ¿Qué dirán? Por mí los demás se pueden ir a retar Me importa un comino, quedar con tu primo, no entran mis planes, ya déjame en paz Es tan aburrido escucharles decir, me pitan los oídos cuando hablan de mí Yo escojo a quien cojo, te enojo, pendejo, que me valen madre todos tus consejos Pero reconozco, ya viene de lejos, es tan divertido dejarles perplejos Con este novio tan fiero que es un caballero aunque parezca el mismo satán Es que dime qué voy a hacerle, si mi ser delincuente me parece tan delicioso Él es único y diferente y mucho más decente Hay tanta gente que sigue la corriente Es que dime qué voy a hacerle Gracias por ver el video